A través de los años se ha hablado de Día de Muertos, pero ¿tú sabías que México es el único país que festejamos la muerte? Esta festividad ha sido tan increíble que se ha llevado al cine. Podríamos hablar, por ejemplo, de la película de Coco, un verdadero manjar ver este tipo de películas que están pegadas total y absolutamente a las tradiciones mexicanas. Cempasúchil, ese camino que tenemos que poner para que nuestros fieles difuntos lleguen nuevamente a nuestra casa. Hay contradicciones entre una y otra festividad y a través del tiempo han venido modificándose. Sin embargo, son tradiciones prehispánicas. Imaginen ustedes todo lo que ha pasado a través de esto. Hay lugares impactantes, por ejemplo, el Lago de Pascua, en Michoacán. Se convierte en todo un escenario cinematográfico, adornando con flores de cempasúchil, con el famoso papel picado y cada uno de los cementerios se van convirtiendo en todo un escenario espectacular. Día de Muertos, el México, es verdaderamente extraordinario. No se han perdido nuestras tradiciones. Tan es así que a la fecha de hoy se siguen practicando. Pero hay muchas cosas que a lo mejor tú no sabes de lo que es el Día de Muertos, o de dónde vienen, o cómo ha venido surgiendo a través de estos años. Así es que, bienvenidos a Entre Sombras, investigación paranormal. Y aquí, el porqué de Día de Muertos. Entre Sombras, investigación paranormal. Entre Sombras, investigación paranormal. Entre Sombras, investigación paranormal. Conoce el origen del Día de Muertos en México Conoce el origen del Día de Muertos en México El Día de Muertos comprende diversos significados filosóficos Entre ellos se encuentra el católico, traíces españolas y la conmemoración del Día de Muertos de indígenas Estos realizaban diferentes rituales, entre ellos mixtecas y en fin Hay una gran cantidad de significados, pero los más importantes son los que vienen en la actualidad Los Texcocanos, los Tlaxcaltecas y otros pueblos realizaron todos los rituales que trajeron directamente a lo que era el cristianismo Y obviamente con esto aumentaron lo que era el cultivo del maíz Para que diera más fuerza a lo que eran las tradiciones mexicanas del Día de Muertos Los Texcocanos, los Tlaxcaltecas y otros pueblos originarios de nuestro país Trasladaron lo que era el Día de Muertos al calendario cristiano Lo que es el 1 y 2 de noviembre de cada año Familiares colocan todo lo que le gustaba a la persona difunta Y así también cebraban flores de cempachuchi Que era la forma que le indicaba al difunto el camino que tenía que seguir para poder regresar a su casa Y convivir nuevamente con su familia Las tradiciones también nos indican que las velas que se colocan en el mismo camino de las flores de cempachuchi Es para que cuando el difunto salga de su tumba Venga caminando del panteón hasta su casa Y pueda llegar obviamente con su familia Sabes tú por qué en Halloween las personas a veces se ponen la ropa al revés Según la tradición si una persona se pone la ropa al revés y camina hacia atrás Eso quiere decir que va a poder ver a las famosas brujas Hoy descubre con nosotros el misterio de la Llorona Sabías que la celebración del Día de Muertos tiene más de 3.000 años Esta celebración comenzó desde las antiguas civilizaciones en Mesoamérica En historias paranormales entraremos a uno de los lugares más enigmáticos llenos de terror Y sobre todo de suspenso Topo Chico Una cárcel actualmente abandonada Pero no por sus fantasmas No por sus fantasmas No por sus смысlas No por sus fantasmas No por sus fantasmas ¿Has vivido alguna experiencia paranormal dentro de lo que era el penal de Topo Chico? Parte del recorrido que vamos a hacer en la noche. Pues sí, se detectaron ese tipo de lugares. Ahora veremos la primera manifestación que pudimos captar en el lugar. Aquí era el área de leprosos. Aquí encerraban a toda esta gente que tenía infecciones. Lepra, sida, entre otras más. Hay por ejemplo algún detalle por ahí. Se dice que en este lugar la actividad es mucho más fuerte que en otros sitios. Así es que empezamos a tratar de encontrar algo que nos pudiera decir que un ser de ultratumba estaba escondido entre sus rincones. Nuestros aparatos empezaron a sonar. Aquí llevamos a un invitado. Era Paco Show. Excelente artista, excelente amigo. Ahora que viste lo que era Día de Muertos, seguramente creaste todo un panorama alrededor de tu historia, la historia de tus difuntos, tu casa y te fuiste hacia atrás. Sin embargo, hay historias que por mucho que haya pasado el tiempo, siguen ahí. Y una de ellas es la famosa Doña Marina. ¿Quién era Doña Marina en la época colonial? Era la famosa Llorona. ¿Quién no ha escuchado el famoso lamento de ese lamento? Es el que a todo mundo nos pone los pelos de punta. Sin embargo, ¿tú sabías que hubo tres Lloronas? Si no lo sabías, la primera era Sigualcoatl, la cual fue castigada por la traición a su pueblo, que después se convierte en lo que sería la Malinche, que también se dice que fue la famosa Llorona. Y así han pasado a través del tiempo hasta llegar a Doña Marina en lo que fue la época colonial. Castigada por haber matado a sus hijos y haberlos arrojado a uno de los ríos. Recordemos que ahora muchos de estos ríos, teóricamente ya no existen, pero están entubados. O sea, quiere decir que cuando ella avienta los cadáveres a los ríos, estos se perdieron. Al llegar la modernidad, se vuelven a entubar y ahora resulta que estos ríos corren abajo de diferentes ciudades. Y se sigue aún así escuchando la famosa Llorona. Esta investigación es una de las más interesantes, porque estamos hablando de un fantasma muy famoso, Doña Marina, la Llorona de México. En México hay diferentes variaciones de festejos para el día 1 y 2 de noviembre. Por ejemplo, en Tláhuac se encuentra el pueblo de Miski, un pueblo muy mágico, el cual celebra estos días cenando con sus difuntos dentro del cementerio. Ahí llevan toda la comida e inclusive llevan hasta la música. En Oaxaca, para ellos es una gran verbena popular. En Oaxaca, también tiene una representación muy especial. Por ejemplo, ellos celebran con manteles blancos y mucho papel picado. Llevan a hacer escalones. El primer escalón es para los niños y de ahí sucesivamente para los adultos. En Páscuaro, en la isla de Janitzio, también es una gran verbena popular. Se dice que los lancheros, con esas redes en forma de mariposa, a la hora de que las columpian hacia el cielo, se puede ver claramente cómo los difuntos se van dibujando en la misma onda del agua. En Xochimilco, que significa lugar de flores, es increíble la verbena que se realiza ahí. Es algo totalmente diferente. En esos canales maravillosos, se ve gente que va de un lado a otro, en trajineras, con la intención de buscar a sus difuntos. Así también es muy popular los famosos café de olla, las calabritas de azúcar, y es increíble la forma en cómo se vive aquí en Xochimilco. En Guadalajara, también es otra increíble forma de representación de lo que es Día de Muertos. Tenemos, por ejemplo, las visitas y recorridos al Panteón de Belén, que en este lugar se viste de naranja con intención de darle la bienvenida a las personas que ya fallecieron. Este año 2020, estoy seguro que va a ser muy diferente, posiblemente las tradiciones irán a cambiar. Motivo fue la pandemia. Gente maravillosa que nos dejó, y que desgraciadamente ya están dentro de esta conmemoración del 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos. Así es que serán diferentes las formas de festejo, pero no dejará la alegría de poder convivir con nuestros difuntos. Más adelante, conoce la investigación especial en Busca de la Llorona. ¿Sabes por qué los espantapájaros son también muy representativos en Halloween? Los espantapájaros simbolizan las antiguas raíces de la festividad. Hola, yo soy Gloria Torres y les voy a contar mi experiencia enigmática. Pues, esta historia empieza así. Tenía nueve años aproximadamente, y en ese entonces no tenía mucho de cambiarme a la que hoy, o sea, en la casa en la que sigo viviendo actualmente. Y teníamos solamente una recámara en la cual dormíamos mis dos hermanos mayores y yo. Ellos dormían en una litera y yo en una cama individual. Una noche, mientras todos dormían, y yo también de repente despierto, y de la nada veo al fondo, en la orilla, justo donde estaba la litera donde dormían mis hermanos, una sombra, una silueta. Entraba, estaba una ventana abierta, semiabierta, y entraba la luz de la noche, la luz de la luna. Entonces, donde volteo, veo una silueta y no quise prestar mucha atención porque inmediatamente, pues, me dio miedo. Vuelvo a voltear porque me gana la curiosidad y veo que la luz pega en la mitad del cuerpo de una niña. De una niña de una estatura bajita, de unos cinco o seis años, traía puesto, lo recuerdo perfectamente, un vestido como de bolitas y me estaba mirando fijamente. Por lo cual, mi reacción fue agarrar el cobertor y taparme por completo. Empecé a gritar del miedo a mis hermanos que estaban, pues, a un lado de mí prácticamente, y los dos parecían estar, no sé, o sea, en un sueño tan, tan, tan profundo que no podían escucharme. Entonces, después yo seguí tapada y empiezo a rezar. Me acuerdo que en ese entonces iba a ser mi primera comodón y me sabía muchas oraciones, pues, en el momento no podía recordar ni una sola. Estaba tan asustada, nadie me escuchaba estando tan cerca, parecía que la única que debía de presenciar esto era yo. Entonces, llena de miedo, intento rezar y a la mitad de una oración se me olvidaba y volví a empezar y empecé a ponerme muy nerviosa. Llega un punto en el que me quedo tranquila, no pienso en nada y siento como una energía desde la punta de los pies, recorriendo como si fuese un escáner de una copiadora o algo así, todo mi cuerpo hasta la punta de mi cabeza. Y me sentí, pues, peor y empecé a gritar. Les juro que gritaba con todas mis fuerzas y nadie, nadie, nadie me escuchaba. Era algo increíble, o sea, no podía creer por qué mis hermanos estando justo a un lado no podían escucharme y estaba desesperada. Entonces, vuelvo a taparme y yo ya estaba sudando porque tenía demasiada calor. Entonces, lo más tenebroso de esta historia es que justo cuando me animo a voltear, quitarme el cobertor para voltear y hablarle a mis hermanos nuevamente, la niña estaba mirándome así. Yo volteo y ella estaba así aquí, volteo y la niña estaba así mirándome de cerquita y fue, casi me da un infarto, fue lo peor que me pudo haber pasado. Y sentía que no me podía mover, estaba inmóvil, no me podía mover, no me salía la voz. Cuando la vi fue como que me quedé petrificada y no sé de dónde agarré fuerzas. No sé de dónde, les juro, pero grité con todo que llegaron mis papás corriendo a la habitación que qué estaba pasando y mis hermanos todavía no se veían despiertos. Llegan mis papás y me dicen por qué, si la escuchan, que está gritando porque no se levantan y ellos de que nunca gritó, o sea, no la escuchamos jamás, nada, o sea, qué está pasando. Entonces yo tenía los labios morados, la cara ahí toda pálida, sudando y llorando porque había visto a una niña en mi cuarto que pude haber pensado que se subió en mí y me estuvo, pues, molestando. Y fue una historia que hasta la fecha mis papás no pueden creer y mis hermanos dicen que fue imaginación mía, pero lo que yo sentí fue 100% real. ¿Sabías qué? El Día de Muertos tiene como simbología Las Catrinas, pero tú sabes quién fue su creador. Las Catrinas fueron creadas por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada entre el año 1910 y 1903. En Historias Paranormales, entraremos a uno de los lugares más enigmáticos y los de terror y sobre todo de suspenso. Topo Chico, una cárcel actualmente abandonada, pero no por sus fantasmas. Topo Chico, una cárcel actualmente abandonada, pero no por susningar es clara. Un penal incansable y un llanto desgarrador que viene desde épocas prehispánicas, la llorona. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mis hijos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! 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 ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! 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 ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! 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 Ya llegando a la entrada de la puerta de la casa, nos encontramos con una sorpresa, un cementerio. Nada extraño para esa época, era muy común que la gente enterrara a sus familiares En ese momento me di cuenta de algo, había habido una exhumación de ataúdes Los cuales habían sido utilizados para reconstruir la casa Parte de la madera que aquí están viendo es de esos famosos ataúdes que fueron sacados en aquella época Ahora voy descifrando más el misterio, por qué había tanta actividad en el lugar Primera sorpresa, algo se nos refleja en la ventana Al parecer, el rostro de algo o de algo Pero esto no quedó aquí Las brújulas, los aparatos empezaron a sonar y empezaron a activarse todavía más Más adelante, conoce la investigación especial en busca de la Llorona Este especial de Día de Muertos fue realizado en Xochimilco Lugar donde se hace la representación de la Llorona en el embarcadero Fernando Celada Asimismo, agradezco a cada una de estas personas el haberme podido dar las facilidades para poderlo grabar Hasta la próxima, soy Carlos Trejo En ese momento le pedí a la gente que no bajara la guardia Ya estábamos ahí y teníamos que determinar hacia dónde teníamos que dirigirnos Sabía que estábamos cada vez más cerca de ella Y continuamos paso a paso, nuevamente otra laguna Había que cruzarla El equipo estaba ya muy cansado, pero determinado a saber exactamente qué pasaba ahí Nuestros oídos biónicos que llevábamos, así como nuestro equipo Determinaba lo más sorprendente que había pasado durante este tiempo El grito venía de las profundidades de la laguna donde estábamos Al hora de juntar a la gente y determinar cómo podíamos seguirlo Uno nos dijo, vamos a bucear, vamos a entrar hacia adentro Uno de los investigadores decidió entrar a bucear Cosa que determiné que no era posible Por la cantidad de grutas pequeñas Y que podíamos poner en riesgo la vida de alguien Así que sacamos un pequeño submarino Colocamos una lámpara Colocamos una cámara Y decidimos guiarlo a través del control remoto Y así empezamos a ver todo lo que existía en esta laguna Las diferentes cuevas, los diferentes lugares Y volvimos a escuchar ese grito Ahora sabía que venía de una de las cavidades que se encontraba a más de 8 metros de profundidad Mi decisión había sido la correcta No poner en riesgo a nadie Y hacer la investigación a través de este pequeño submarino Esto que ustedes están viendo es una visión nocturna Observen aquí, la hemos detectado Efectivamente, ese ser ahí estaba Aguardando Jamás se imaginó Que en ese momento nosotros lo habíamos ya captado A través de la cámara de nuestro lente Aquí la pueden ver Levantando su mano sorprendida De que estaba algo frente a ella Hemos captado Lo que podría yo llamar La imagen de la llorona No se te olvide que hoy salen los difuntos de sus tumbas Importante tener el camino de Cempasúchil Y las veladoras prendidas Soy Carlos Trejo Hasta la próxima No se te olvide que hoy salen los difuntos de sus tumbas ¡Sí! No se te olvide que hoy salen los difuntos de sus tumbas Todavía quedó El especial de Día de Muertos Día de Muertos Todos en esta festividad ponemos nuestro altar Y lo que no puede faltar son las veladoras Las fotografías Día de Muertos En esta festividad todos ponemos nuestro altar Y todos pon... Sí Toda una investigación Toda una sorpresa Día de Muertos Y la famosa llorona Como un detalle un poquito más curioso Doña Marina es de la época colonial Recuerden que de la época colonial A la fecha de hoy Ha habido desgraciadamente mujeres que han matado a sus hijos La pregunta sería ¿Será Doña Marina la que sigue penando por ellos? ¿O a lo mejor ya cambió? Esa respuesta La pueden tener ustedes Entre sombras Investigación paranormal Fue impactante esta semana Pero no se pierdan el capítulo que sigue Porque si esto los sorprendió El otro Los dejará sin dormir En historias paranormales Entraremos a uno de los lugares más enigmáticos Llenos de terror Y sobre todo de suspenso Topo Chico Una cárcel actualmente abandonada Pero no por sus fantasmas ¡Suscríbete! ¿Has vivido alguna experiencia paranormal Dentro de lo que era el penal de Topo Chico? Parte del recorrido que vamos a hacer en la noche Pues sí, se detectaron ese tipo de lugares Ahora veremos La primera manifestación Que pudimos captar en el lugar Aquí era el área De leprosos Aquí encerraban a toda esta gente Que tenía infecciones Lepra, sida Entre otras más Hay por ejemplo Algún detalle por ahí Se dice que en este lugar La actividad es mucho más fuerte Que en otros sitios Así es que empezamos A tratar de encontrar Algo que nos pudiera decir Que un ser de ultratumba Estaba escondido Estaba escondido Entre sus rincones Nuestros aparatos Empezaron a sonar Aquí llevamos a un invitado Era Paco Show Excelente artista Excelente amigo Que decidió estar con nosotros En nuestras investigaciones Empieza la investigación Y sobre todo Las psicofonías Empezaron